... Estudiamos primero el funcionamiento de las articulaciones con 3 grados de libertad cuya imagen correspondería, más o menos, a una esfera maciza que encaja dentro de una esfera hueca, de esta manera. Entonces, esta articulación tiene 3 grados porque se puede mover en esta dirección, como marcan las flechas, se puede mover en esta dirección y se puede mover en esta dirección, girando la esfera maciza dentro de la esfera hueca. Los ejemplos más claros en el cuerpo son la articulación de la cadera y la articulación glenohumeral en el hombro. Tenemos articulaciones con 2 grados de movimiento, que con estos objetos podemos ver que corresponden a una superficie más o menos oval o como una elipse hueca que encaja con una superficie oval maciza, de esta manera. Y así se puede mover girando en esta dirección, y girando en esta dirección, pero no puede moverse girando en esta dirección, está encajada. Como ejemplos en el cuerpo, encontramos las articulaciones metatarsofalángicas, metacarpofalángicas también, la articulación de la muñeca entre el radio y el cúbito y los huesos del carpo. Otra articulación con 2 grados de libertad es la que llamamos de tipo encaje recíproco o en silla de montar. Como no me podía traer una silla de montar, os las he dibujado. De tal manera que si esquemáticamente veis aquí una silla de montar, nos podemos mover alrededor de este eje y alrededor de este eje. Si lo imaginamos con las manos, serían dos huesos que encajan de esta manera, de forma que pueden moverse aquí y aquí, pero aquí están encajados. Así que solo tienen 2 grados de libertad. Este y este. Como ejemplos en el cuerpo humano, tenemos la articulación entre el carpo y el primer metacarpiano en el dedo gordo y también entre la clavícula y el esternón. Tenemos articulaciones con un solo grado de libertad que más o menos corresponden a la imagen de un cilindro macizo que encaja dentro de un cilindro hueco y cuya única posibilidad de moverse es esta. No puede moverse de otra manera y los ejemplos principales podrían ser en el codo, en la rodilla, en el tobillo. Es una articulación bastante abundante y solamente hace el movimiento en un eje. Y tenemos articulaciones de tipo plano que realmente no se mueven respecto de ningún eje pero tienen la capacidad de deslizarse y hacer pequeños ajustes entre ellas de manera que un plano contra otro se pueden deslizar quizá movimientos muy pequeños en cualquier dirección probablemente la articulación más abundante que tenemos todas las articulaciones entre las carillas de las vértebras las articulaciones entre los huesos pequeños en el pie y en la mano y todo esto son articulaciones de estos planos de deslizamiento. Aquí tenemos el ejemplo de algunos de los movimientos básicos de la caja torácica y pensamos que estos son las costillas en el lado izquierdo y las costillas en el lado derecho cuando una persona hace una inclinación lateral por ejemplo hacia la derecha las costillas en ese lado se juntan entre sí se pliegan y aquí se puede ver como las costillas en el otro lado se despliegan. Si la persona hace una inclinación hacia el lado izquierdo las costillas en el lado izquierdo se juntan y en el lado derecho se separan. Si cambiamos de forma de verlo seguimos pensando que esto es la caja torácica y la estamos viendo de frente entonces cuando una persona se flexiona las costillas por delante se juntan y por detrás se separan o cuando una persona se extiende como si quisiera mirar hacia arriba las costillas por detrás se juntan y por delante se separan. Este modelo no nos permite estudiar lo que ocurre en la rotación con las costillas. no nos permite estudiar las costillas no nos permite estudiar las costillas Gracias.